la gente de youtube sea bienvenido a una nueva recopilación de vídeo de pito diego aquí trayendo la mejor vídeo del canal del humor y algo más aquí les saludo desde mi trabajo no olvides suscribirte si eres nuevo y comentar gracias gracias por tu apoyo deja tu like y comentario nos vemos en el próximo vídeo vamos a salir vamos un ratico acompáñenme allí si hay un gato que me la tiene montada qué pasó mi mamá me tiene castigado y por qué me le cae en la cama que sabe que eso no se debe hacer venga que hay unos perros que me la tiene montada venga vamos a pasar por donde dos perros que me la tiene montada a lo bien qué hacemos pues no sé cualquier cosa ladramos lo insultamos pereza venga vamos acompáñenme o vamos sabes que podemos decir no yo la estoy pensando mejor venga 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 pero mira déjenme que yo le comento vamos a pasar por donde lulu y allá no le va a no sé vamos con ella no sé no le cagamos al andén hágale vamos vamos no marcamos territorio vamos nos miramos por todas estas puertas ya me tengo que ir es que tengo que llevar a firulais al veterinario es que lo vamos a castrar que pena firulais últimamente lo vemos jugando mucho con la perrita del frente lulu y de pronto la dejan embarazo y no hay plata para estar manteniendo perros como que no hay plata que mantienen a todo el mundo que pasó cuénteme explíqueme que es castrar ya hablé con su mamá todo el mundo está de acuerdo le vamos a mochar las huevitas ay como así como me van a dar sin huevas hermano no yo soy un macho alfa pecho peludo lomo plateado como así como va a llegar ya donde lulu yo era todo un macho y sin huevas hola lulido vamos a ir del shopping le pintaron las uñas pinteme las mías también no como así a mi me dan mis huevas yo soy un macho oiga respete corte las huevas usted hermano si buenas atención a los vagos de esta casa que viven acá es que tengo que pedir cita para que me pongan atención o que ya estoy mamada y lo he dicho una dos y tres mil veces bajen la tapa del sanitario ya deje gritar el escándalo suyo me está loca o que fuiste vos cierto de que hombre a toda hora te pones a mirar y haces la tapa toda chorreada con mirados cochinos vos bajo la tapa si sos vos suerte es que le digo ah y es que hay veces es que no son descarados hombres es que ya hasta ni basean en el sanitario y ya en la tapa abierta vaya que le pon las nalgas no me aguanto más ya 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 chicas de verdad todo lo más cochino que hay estoy probando de sal a ver si que bueno por todos lados viene y lames el pollo que se van a comer los amos de nosotros hombre yo como salado serio hombre de verdad oiga de que haces ahí encerrado estás como sospechoso déjeme está durmiendo te está no 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 que pereza parce dígame no de verdad venga para acá no oiga porque te pillé cierto pilló en qué ustedes estaban viendo y yo estaba durmiendo pero déjeme que algún día llegue el día que no me aguante más pereza o sos un perro yo me voy de aquí más bien que pereza mi vida hermoso muy precioso no no déjeme tranquilo quién es quién es el más lindo quién es el más lindo yo lo único que hago es tratar de descansar precioso yo te lo amo mucho y usted culpándome de cosas que yo no he hecho de que mi amor tranquilo sabiendo que yo solo tengo ojos para usted yo soy tal vez muy precioso el mejor hombre que yo tengo no no déjeme tranquilo es que usted es perfecto perfecto y no lo quiero perder yo soy víctima suya cual bien no se haga la víctima ay ya está abusando de mí yo soy un buen hombre yo soy un buen macho usted es mío ¿entendió? usted es mío yo soy un buen felino papasito mi felino ¿qué pasó? papasito hermoso lindo precioso usted viene acá gracias mi gente de youtube vuelvele un video hasta aquí le hablo desde mi trabajo sin mecánico pues si no lo sabías hasta aquí termina el video así que no olviden suscribirse si son nuevos y comentar pedir su saludo al final del video y recuerden que el crédito de este video es para Pito Diego el creador de las voces animada vayan a su instagram y síganlo para más videos y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos hasta el próximo video